... ...tiene la palabra el señor diputado Juan José Bahillo. Sí, señor presidente, muchas gracias. La verdad que al igual que mis compañeros diputados preopinantes, no es fácil hablar con el clima que se ha vivido en las últimas horas en este recinto. Me voy a correr brevemente 30 segundos simplemente para hacer una reflexión acerca de lo que vivimos en las últimas horas. En una experiencia personal, yo fui intendente de una ciudad de Guadalajara, que sufrió el corte de ruta más largo, creo, de la historia. No sé si fue un triste récord o alguien que está en la institucionalidad no se puede enorgullecer de esas cosas, pero sí de la comunidad a la cual uno pertenece. Tuvimos un corte de ruta internacional por más de 1.300 días. Ni a mí como autoridad local, ni al gobernador, ni a las autoridades nacionales de aquel momento, se nos ocurrió reprimir aquel corte. En todo caso, se usaron las herramientas institucionales que da la política para solucionar un conflicto. Pero bueno, volviendo al tema, quería dejar esa reflexión porque nunca la represión es buena consejera cuando hay este tipo de conflictos y de situaciones. Volviendo al punto que nos ocupa hoy, de los distintos temas, obviamente el debate se centra en el presupuesto. Nosotros, el debate si es un buen o mal presupuesto, creo que debe ser antecedido por el análisis y la reflexión que este presupuesto es consecuencia lógica de las medidas que ha tomado el gobierno en estos últimos dos años. Es un presupuesto que refleja un país que se achica, un país que tiene serios inconvenientes en su nivel de actividad económica, un país en el cual los problemas no van a empezar con este presupuesto y si de alguna manera este presupuesto los va a profundizar, pero los problemas empezaron ya hace bastante tiempo. Cuando ni bien asumieron, hicieron un brutal ajuste en el sistema tarifario, vi las dos cuestiones, una eliminación muy fuerte de los subsidios, que este bloque, acompañado de otros bloques, pidió que esa eliminación gradual de los subsidios, que era una tarea que seguramente había que hacer, pero que medianamente acompañe la recomposición del salario o del poder adquisitivo. No sancionamos una ley en ese sentido que fue vetada por el Poder Ejecutivo. Eso deterioró fuertemente la economía de las familias, el poder llegar con tranquilidad a fin de mes y también afectó notablemente a la inflación. Después, con respecto a las tarifas, también dolarizaron las tarifas. Y después no logran controlar el dólar, con lo cual tenemos un doble perjuicio con este tema. Porque además, al estar dolarizadas las tarifas, también eso impacta notablemente en toda la estructura de costos de todos los sectores productivos. La matriz de costos de todos los sectores productivos de nuestro país está fuertemente dolarizada. Lo único que quedaba en pesos eran los servicios, eran la logística y los recursos humanos, el personal. Hoy tenemos la logística dolarizada, porque dolarizaron también los combustibles, tenemos los costos dolarizados por la dolarización de la tarifa y lo único que queda en pesos y perdiendo cada vez más participación es el salario de los trabajadores. La política monetaria también es uno de los antecedentes de por qué tenemos un mal presupuesto. Pretenden que con fijar el tipo de cambio, las tasas, el circulante, los distintos bonos y las herramientas que tienen para manejar la política monetaria, van a resolver la compleja y diversa trama productiva que tiene este país. La verdad que eso es desconocer la realidad del interior, desconocer la realidad de las economías regionales y es de conocer también fuertemente la importancia que tiene en este país el mercado interno y el consumo que está sostenido por el poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores. Permitieron un ingreso irrestricto de capitales, una apertura al mundo casi de manera ingenua. En dos sentidos, primero con productos terminados que atentaron contra el trabajo y la producción argentina en un contexto recesivo, eso generó más inconveniente para todos los sectores productivos, poniendo en riesgo también la mano de obra argentina. Y después con un ingreso de capitales que no fueron a la inversión genuina y productiva, encima en el medio pasaron cosas y se terminaron yendo todos juntos e impactaron notablemente en el tipo de cambio. Todas estas cosas fueron las cuestiones que generaron los antecedentes para tener este presupuesto. Los problemas empezaron mucho antes y no empiezan con este presupuesto. Ahora nosotros también, los que vamos a acompañar este presupuesto junto con los gobernadores o con un trabajo con los gobernadores, también reflexionamos cuál es el mal menor. Si hay un país que no tenga presupuesto o un país que tenga presupuesto. Si un país no tiene presupuesto, más allá de las mejoras que ha tenido este presupuesto, le estamos permitiendo al presidente un manejo discrecional de más de un billón 100 mil pesos. También estamos permitiendo, o de alguna manera, por acción o por omisión, estamos permitiendo que este mal presupuesto, que prevé un incremento interanual del 42% de los recursos tributarios, le asigne solamente un 29% en salud, un 36% en prestaciones de seguridad social, un 35% en las universidades y un 21% en educación y cultura. Pero si no tenemos presupuesto, ese incremento puede llegar a ser cero o puede quedar a voluntad discrecional del presidente de la Nación, para lo cual nosotros creemos que eso es perjudicial para los argentinos y para los ciudadanos. Debo destacar en algunas cuestiones que el oficialismo ha escuchado y ha mejorado en el presupuesto, como es la derogación o la eliminación, mejor dicho, del artículo 53, el artículo 8, el artículo que interrumpía o acortaba los plazos en el Código Abonero, las mejoras para las cajas previsionales del artículo 69, que logramos incrementar el monto de 17 mil millones a 22 mil millones, dándole fortaleza a los sistemas previsionales provinciales, la mejora en el presupuesto del INTA, también del CONICET, que fueron planteados con energía por nuestro bloque, la baja en la alícuota del IVA para los alimentos balanceados, que mejora, digamos, la competitividad de los sistemas intensivos de producción. Para nuestra provincia, en concreto, en particular, debo celebrar que hemos logrado, hemos recuperado en el artículo 15, en el segundo párrafo, lo dice claramente, la automaticidad de los fondos excedentes de la represa de Salto Grande. Por dos leyes que anteceden, estos fondos tenían una automaticidad que ya desde el año 2007 habíamos perdido, se cegaban los fondos, pero ya no con la automaticidad que las leyes lo indicaban. Esto es muy importante para la región de Salto Grande y para el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia. También se lograron 6.500 millones para fortalecer lo que es la adenda del consenso fiscal y también la eliminación del concepto de grabar ganancias a cooperativas y mutuales por el reemplazo de otro impuesto más progresivo. Ahora, estas mejoras que nosotros enumeramos, no lo transforman al presupuesto en un buen presupuesto, pero creemos que humildemente de nuestro lugar es mejor tener un presupuesto que no tenerlo. Ahora, tenemos que salir, también entiendo yo, de esta discusión que es estéril y es cortoplacista y es mezquina, si tenemos que tener o no tenemos que tener presupuesto, más allá de la importancia de esta herramienta, porque es discutir la coyuntura, es una discusión mediocre. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para tener otro presupuesto. Y para tener otro presupuesto tenemos que cambiar el modelo de país, tenemos que cambiar el modelo económico. Y para eso hay que tomar medidas que realmente den vuelta a este modelo de manera diametral. Tenemos que recuperar el salario con su poder adquisitivo para dinamizar el consumo interno, para así recuperar el nivel de actividad económica. Tenemos que tener políticas de inversión que sean realmente genuinas y que vayan al desarrollo productivo y no a la especulación y a la renta financiera. Tenemos que alentar que crezca el sector exportador, pero no en detrimento de la matriz del consumo interno. Tenemos que tener más educación, tenemos que tener tarifas razonables que acompañen el crecimiento o la preservación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores argentinos. Tenemos que cuidar el trabajo argentino, la producción, y tenemos que generar condiciones para el crecimiento con igualdad de oportunidades. Porque en definitiva el crecimiento con igualdad de oportunidades, eso es desarrollo y eso nos va a llevar a un país mejor. Por último, nada más que para hacer una última aclaración con el tema, porque nos han de alguna manera instalado el tema de la gobernabilidad como una bisagra con este presupuesto. El presupuesto es una herramienta importante, pero no es mágica y la gobernabilidad no se logra ni es un cheque en blanco a partir del presupuesto. La gobernabilidad se logra dándole contención a las familias, evitando los despidos, evitando el deterioro de la sociedad argentina y con un programa de país que incluya la contención y el crecimiento y la igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.